Este fin de semana y un año se terminó el vigésimo congreso del partido comunista chino que se celebra cada cinco años como estaba cantado ayer el presidente Xi Jinping aseguró un tercer periodo en el poder y promovió además algunos de sus aliados más cercanos dentro del partido confirmando entonces su posición como el líder más influyente de ese país desde Mao Zedong lo han dicho en repetidas ocasiones los medios internacionales doctor fernando ayer mismo la agencia estatal en si juan informó que si jimping había sido elegido nuevamente como secretario general del partido comunista que recordemos es el partido que gobierna en china con esta decisión el gigante asiático vuelve a un gobierno encabezado por una sola figura después de que durante varios años las élites doctor fernando y los grupos dentro del mismo partido compartían el poder digamos que había una especie de alternancia dentro del mismo partido comunista si jimping doctor fernando también designó nuevamente fue designado perdón nuevamente como jefe de la comisión central militar de china la votación se hizo a puerta cerrada y después de conocerse estos resultados el mandatario compareció ante los periodistas nacionales e internacionales que estaban allí presentes en el gran salón del pueblo en pekín que fue donde se llevó a cabo este congreso agradeció obviamente al partido por la confianza dijo que va a trabajar por la diligencia en el cumplimiento de sus deberes y que además probará que no ha sido en vano la confianza que el partido ha depositado en él y en su equipo doctor fernando lo que dicen los expertos internacionales es que el apoyo a si jimping crece cada día incluso durante el congreso se presentó la renuncia de varios rivales antiguos del mandatario y así las cosas tendría prácticamente asegurada su designación como presidente de china por tercera vez consecutiva y esto es un anuncio que llegará formalmente durante unas sesiones legislativas que se hacen anualmente en marzo el presidente de china doctor fernando y secretario general del partido comunista también presentó ayer cuatro nuevos miembros del comité permanente del buro político de ese partido que es como la cúpula de liderazgo y pues los de las personas más importantes que acompañan al presidente aprovechó obviamente para designar a colaboradores más estrechos que no representan para él ninguna disidencia ni tampoco figuras que lo pudieran opacar y por primera vez en 25 años y esto también es algo que han resaltado varios medios no hay ninguna mujer en ese buro político y adivinen quiénes fueron los primeros en felicitar a si jimping pues obviamente el presidente ruso bradimir putin el dictador de norcorea kim jong un doctor fernando y más atrás nicolás maduro de venezuela los tres le enviaron mensajes de apoyo al mandatario chino y bueno esto obviamente confirma la estrecha alianza que hay anti occidente de estos países el gran poder de si jimping bueno vamos a ver pues cómo transcurren las cosas el hombre que tiene más prestigio y más poder desde mao se tú eso es lo que pasa en la china